Sí, nos tiramos a hacer los carnavales del pueblo, justo con la excusa de que tenemos una reunión de Cultura Viva Comunitaria el día domingo y muchos compañeros de organizaciones que están trabajando en la Cultura Viva Comunitaria van a llegar el día sábado con murgas, con comparsas, con batucadas. Entonces la idea es invitarlos y lo que iba a ser un encuentro festivo entre nosotros con el correr de las voces se fue llenando de gente y una propuesta para todo el pueblo e invitarlos a construirla entre todos. La idea un poco es reivindicar el espíritu del carnaval y que vuelva como a la raíz, a los viejos tiempos, con la idea de cómo era antes, de que sea un clima festivo, donde se divertía la gente tirándose agua, en este caso va a haber espumas locas, algunas sorpresas con la idea de que haya bombuchas. Y también aparte del espíritu del carnaval, cerrar con un show artístico que va a haber en escena, en un escenario, donde va a haber diferentes propuestas artísticas, más allá del cuarteto, que es lo que estamos por ahí acostumbrados a ver en los carnavales. La idea era mostrar un poco también otras cosas. Y después, obviamente, siempre siendo protagonista las murgas, abriendo el carnaval e invitando también a que se sume y que se haga partícipe la comunidad, con la idea de los disfraces, como era antes, digamos, y que sean también ellos anfitriones, los que vienen, aparte de ser espectadores. No estamos solos, lo estamos organizando con la Murga, la estación de San Francisco. También queremos agradecer al Club Deportivo y Cultural El Faisán, quien, bueno, hoy estamos en el local, que trabajamos junto con ellos en ese sentido. Y agradecer también a quienes van a colaborar y van a ayudar, que, bueno, en realidad colabora todo el pueblo, pero sobre todo a la cooperativa, a la municipalidad y, bueno, al Club Deportivo Faisán. Es como una fiesta que es muy dinámica y, si bien ya está todo organizado, ya tenemos todo el carnaval armado, el carnaval se va a hacer, ya está la fiesta, estamos abiertos a nuevas propuestas, por eso les decimos a la gente que venga, que se acerque, porque van a haber muchas sorpresas. O sea, no todo está totalmente cerrado, toda la grilla, se van agregando artistas. Además, por fuera del escenario, por ejemplo, como dijimos, van a estar las murgas, pero también van a haber artesanos, va a haber gente vendiendo cosas. Va a ser una fiesta bien popular, una fiesta bien del pueblo, como dijo Janet, del pueblo para el pueblo. Y, bueno, por eso es importante recalcar esas cosas, o sea, que queremos revivir nuevamente el espíritu del carnaval, las antiguas tradiciones, las personas que alguna vez estuvieron en los carnavales de Devoto. Bueno, eso es una sorpresa, pero, bueno, son cosas que van a pasar, por eso invitamos a todos a que vengan y se acerquen. El día es el sábado 2 de marzo, a las 20.30 arrancará, y la entrada es libre y gratuita. Lo que queremos recalcar es, por un lado eso, que la entrada es libre y gratuita, y por otro lado, que no se olviden de traer sus reposeras, o donde se quieran sentar, porque aquí no contaremos con sillas o todo este tipo de movilidades, así que se traigan sus reposeras, todo para que estén cómodos, más que todo. Aquí al frente del local de Clericó, por calle Sarmiento, al 527, entre Boulevard Alem y calle Centenario. Es un sentimiento de todo el pueblo, la comparsa arcoiris. También surge en esto de correr la voz de que se están armando los carnavales, es como que, ¿cómo está la comparsa arcoiris para participar, para juntarse? Entonces, desde ellos, desde algunos integrantes con los que se comunicaron con nosotros, hoy hay una primera reunión, donde ellos decidirán y hablarán a ver cómo pueden participar, pero sí, por lo poquito que pudimos hablar, la idea es acompañarlos y trabajar durante todo el año en a ver qué se puede hacer juntos con la comparsa, pero muchas ganas de bailar hay en los integrantes, y mucha felicidad de encontrarse. Creo que es el momento de hacer fuerte esto de humanizarnos y volver al humano, que es el contacto cara a cara, de abrazarnos y más, teniendo la posibilidad acá en un pueblo.